El Ayuntamiento de Guadalajara realizó una sesión solemne dedicada a la celebración del primer centenario del periódico El Informador. Ahí, el director editorial del diario, Carlos Álvarez del Castillo Gregory, agradeció la preferencia de los tapatíos para un periódico de amplia trayectoria y profunda aceptación en los hogares. El informador únicamente tuvo una pequeña interrupción de alrededor de seis meses en los cuarentas. Fuera de eso, que fue una situación totalmente política que vivía nuestro país, hemos estado prácticamente todos los días en los hogares de muchos tapatíos. Hemos sido con ustedes y con los que lo hicieron antes que nosotros una parte de la ciudad de Guadalajara. Álvarez del Castillo Gregory añadió que, a diferencia de los partidos políticos, El Informador, sin pedirlos, tiene votos de confianza en cada hogar de sus lectores y refrendó el compromiso de seguir profesionalizando y diversificando las plataformas y estrategias para llegar a públicos diversos y activos. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.